A Fondo, con Marta Reyes. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a A Fondo, este espacio de análisis, de debate, intercambio de opiniones. Hoy vamos a hablar de mexicana de aviación, porque el pasado seis de enero, el gobierno mexicano anunció que se concretó la compra de esta emblemática aerolínea mexicana, que desde el dos mil diez se declaró en quiebra, y los trabajadores, después de formar, vamos a ponerlo entre comillas, una cooperativa, y ahorita hablamos por qué, pues han buscado que la aerolínea regrese, regresará, pero con el mismo nombre, bajo qué condiciones se compró, cómo será la operación, qué pasará con los trabajadores, todas esas preguntas vamos a resolver el día de hoy en A Fondo. Y como siempre, yo agradezco y le doy la bienvenida a nuestros invitados, voy a comenzar por Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Rosario, querida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, y qué gusto estar con Ángel y con Fernando. Muchas gracias. Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, también bienvenido, Fernando. Gracias, Marta, Rosario, Ángel, Catzón, buenas noches. Gracias. Y Ángel Domínguez, Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, también bienvenido. Muy buenas tardes, Marta, Rosario, Fernando, gusto saludarlos. Gracias. Eh, como siempre, dividimos este espacio en diferentes bloques para ir tratando de deshebrar la información y el análisis, y la verdad es que aquí hay muchas preguntas, y las fuimos, de alguna forma, eh, conjuntando en bloques, le digo cuatro. El primero, ¿qué compró el gobierno? El segundo bloque, tiene capacidad operativa, la sedena para una aerolínea comercial, el tercer bloque, ¿cómo quedarán los trabajadores? Y el cuarto, oferta de vuelos, y yo le voy a sumar ahí otra preguntita, ¿realmente será un negocio para el gobierno? Les digo, vamos a ir poco a poco deshebrando cada uno de estos bloques, y comenzamos con el primero, ¿qué compró el gobierno mexicano? Se anunció que se concretaba la compra, se anunció que eran ochocientos dieciséis millones de pesos, a mí me llamó la atención la observación de que era solamente el diez por ciento de lo que en realidad estaban pidiendo los trabajadores por mexicana y sus activos, entonces pues aquí, a ver, Rosario, vamos a comenzar contigo, ¿qué compró el gobierno mexicano? Pues mira, realmente, pues se compró lo que le quisieron comprar a los trabajadores, como sabemos, pues la masa concursal tenía ciertos activos, y había otro, otro grupo de activos que están hoy en un fideicomiso del centro de mantenimiento del MRO, ese no se tocó, ese está aparte, y lo que el gobierno dijo que estaba comprando es un paquete que incluye la marca, la marca mexicana de aviación, es la marca mexicana más todas sus marcas asociadas, que son bastantes, y estamos hablando pues de la marca Link, por ejemplo, la marca Click, estamos hablando de la marca BTP, una serie de activos intangibles que se fueron añadiendo a lo largo de los años, y esto tiene un valor de cuatrocientos siete punto cuatro millones de pesos, compró un centro de adiestramiento de tripulaciones, que la verdad fue muy exitoso en su momento, son doscientos diez punto siete millones, un edificio en Guadalajara, que la verdad estaba ya muy deteriorado, son ochenta y seis punto un millones, unos pisos de unos despachos que había en un edificio en la calle de Balderas con Avenida Juárez, recordaré, casi toda la gente de antes se acuerda de esa oficina de boletos en ese lugar, estos pisos tienen un valor de veintiocho punto nueve millones, y dos simuladores, un simulador Thompson, este simulador es de Airbus 320, y la verdad es que es un simulador, pues todavía en operación, de ochenta y seis millones, y otro simulador ya muy viejito, el Singer del Boeing 727, que este la verdad, pues se compró por un millón doscientos mil pesos, es un simulador ya muy viejito, pero ahí está, eso es lo que compraron. Muy bien, a ver, creo que me adelanté un poquito y tenemos que dar contexto, porque a veces damos por hecho que todos tenemos la historia vigente y la historia fresca en la cabeza, decir que Mexicana de Aviación es la aerolínea, o era la aerolínea más antigua de México, que fue una aerolínea emblemática, una gran activo, me parece, no solamente en cuanto a la aviación, sino como país en materia de turismo, en fin. Cuando sucede el tema de la declaración de bancarrota y etcétera, ¿qué pasa con los aviones? ¿Qué pasa con los slots? ¿Qué pasa con las marcas? ¿Qué pasa con los edificios? Creo que a lo mejor tendríamos que haber empezado por ahí. Si me ayudas, Fernando. Sí, mira, en realidad el gobierno, a final de cuentas, también termina comprando una papa caliente con toda esta situación en la cual los bienes, lo que está adquiriendo es el nombre o el derecho de marca, que es importante, pero habría que haber hecho una valor más a fondo. Quizás con esto apenas alcance, como dicen los trabajadores, a cubrirse apenas el 10 por ciento de lo que deberían de recibir como indemnización, liquidación, todo esto que quedó pendiente, que ha quedado en el aire y que con justa razón están exigiendo. ¿Qué pasó con los activos? Justo por eso quería yo lo anterior, para que entendamos por qué los trabajadores, o por qué decimos que el 10 por ciento de lo que querían en realidad los trabajadores, ¿no? Por eso quería yo el contexto. Sí, en realidad habría que haber hecho un valor, un avalúo con, basándonos con el valor en libros, como le llaman, para precisamente ir a fondo y entender realmente cuál es el costo, el valor real, porque no es lo mismo cuando tenía, cuando alguna vez fue incluso la número uno en el país hace muchas décadas, llegó a rebasar a cualquier otra de las aerolíneas competidoras y en el momento en que surgió la problemática en la cual se encuentra hasta el momento, pues estaba en el segundo, en el ranking del segundo lugar. ¿Qué pasó con todas las rutas y slots que tenía? Pues los slots fueron, digamos, dados en préstamo, previa solicitud a las demás aerolíneas, porque si bien los slots son concesiones, pues no se pueden tampoco quedar ahí apartadas, reservadas por tanto tiempo, por un tiempo perentorio, como pasó con Mexicana, puesto que tardó al menos en declararse su quiebra seis años. Llevamos casi doce de que paró, suspendió operaciones y esas rutas o esos slots no podrían estar ahí a la deriva. Obviamente ante la saturación de algunos aeropuertos, principalmente el de la Ciudad de México, pues fueron asignados o dados en concesión momentánea o provisional a otras aerolíneas. Obviamente el espacio o el hueco que dejó en su momento Mexicana de Aviación, pues fue difícil cubrirlo, ¿no? En el mercado quedó desatendido a ciertas rutas. Sí, claro. Aquí con este tema de la concesión que me parece importante detenernos ahí. Se otorga una concesión, ¿qué pasa cuando una empresa tiene una concesión y cae en quiebra? ¿Esa concesión se pierde o sigue siendo propiedad de la empresa? Ángel Domínguez Catzin, por favor. Mira, Marta, de entrada este tema de las de la concesión, sí, hay que dejar algo también muy claro en este tema de Mexicana. Fue, vaya, un tema bastante atípico, ¿no? Y es algo también muy peculiar de cómo funciona la industria de la aviación, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Vaya, el tema de la economía en materia aeronáutica funciona en muchas partes de diferente manera. En este caso, esta concesión, pues sí, durante un muy buen tiempo, siguió siendo parte mexicana de aviación y a últimas fechas, pues sí, definitivamente esta concesión estaba perdida, es decir, ya no existe, ¿no? Y al hablar un poco del tema de los slots, pues es un intangible, ¿no? Es un bien de la nación, ese espacio de tiempo es un bien de la nación, por lo que definitivamente es algo que no entra dentro de esta pregunta de qué compró el gobierno, ¿no? Esta parte que muchas veces se le da un valor muy importante, que es el espacio del tiempo de los slots, pues no está dentro de esta parte, ¿no? Ok, nos explicaba Fernando que cuando pasó todo lo que pasó de mexicana, esos slots, pues evidentemente no se podían quedar vacíos, había mucha demanda y se dieron en concesión momentánea. Digamos que, entonces, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Ángel, si regresa mexicana de aviación o como le quiera poner líneas del bienestar, etcétera, que es otro asunto que vamos a platicar más adelante, el gobierno federal a esta nueva aerolínea que pretende crear a través de la compra de mexicana, no se van, no lo recuperen automático. No, definitivamente no. De hecho, estos slots, Marta, ya muchos de ellos incluso los utilizó Interjet, que tampoco ya está en el mercado, ¿no? Algunos otros se han estado repartiendo en estas otras aerolíneas como Volaris, como Grupo Aeroméxico. Es decir, no, estos slots ya no son parte de lo que sea que se llame mexicana del bienestar, etcétera, el nombre que le queramos. ¿Qué pasó con los aviones, Rosario Aviles, la flota aérea que tenía mexicana de aviación? Mira, la mayoría de los aviones se regresaron a sus arrendadores. Eso ocurrió incluso entre los primeros meses de la huelga y cuando dejó, cuando paró operaciones. Y esa fue una decisión, pues, que tomó la empresa esta que se creó para sustituir a Compañía Mexicana de Aviación y a Nuevo Grupo Aeronáutico, que eran las dos razones sociales que tenía Grupo Posadas. Y se creó esta tenedora acá, se acordarán ustedes, ¿no? Con Jorge Gastelum y incluso donde participaban los tres sindicatos. Y se tomó la decisión de regresarlos a los arrendadores, con la pretensión de que cuando volvieran a volar, pues, pudieran tener acceso a, pues, a buenas condiciones para poder operarlos. Y se quedaron diez que eran propiedad de Compañía Mexicana de Aviación, que fueron los originales que se le compraron a Airbus, pues, en los noventas, en los años noventas. Y después esos fueron vendidos y ese dinero se repartió entre trabajadores. Y el concepto con el que se repartió ese dinero eran los salarios caídos que se habían dado entre la huelga y después, como mencionó Fernando, ya la declaratoria de quiebra que fue muy posterior, fue hasta el 2014. Sí. Oigan, aquí varias cosas. Decíamos que compró el gobierno. Hay una parte que hablábamos ahorita de no sabemos cómo se va a llamar, porque por ahí le han puesto incluso aeronía del bienestar, pero me parece que la marca como tal, la marca mexicana, pues, la verdad es que si uno le pregunta, no sé, determinada edad para arriba, no solamente en México, sino en el mundo, a mucha gente mexicana sigue posicionada con una aerolínea de gran prestigio en nuestro país. Entonces, me parece que la marca por sí sola tiene o tendría un valor importante, no solamente les digo en posicionamiento de los usuarios, sino también en materia monetaria, Fernando. Sí, mira, llegó a circular incluso un avalúo por ahí que decía que valía 120 millones de dólares tan solo la marca. Otros decían que 80. Eran documentos un poco apócrifos, pero da una idea de cuál era la apreciación, el posicionamiento de la marca o de las marcas también que conforman el corporativo con click y con link, y precisamente eso hacía que tomara, se incrementaran o se especulara el valor sobre el valor o el alto costo, el alto valor que podría tener la aerolínea mexicana. Lo que está comprando el gobierno es a través de la empresa Torteca Maya Mexica que terminará administrando estos bienes. Este no es en realidad la compra de mexicana en sí, es una parte. Coincidirán Ángel Rosario en que en que esta esta adquisición pues tampoco implica la recontratación del personal que lamentablemente sigue pendiente de resolver su situación de liquidación, el laudo que aún no se ejecuta, y obviamente esta este factor incide mucho en las expectativas que se espera tenga el actual gobierno, no? Sí, tenemos el tercer bloque justamente dedicado totalmente al tema de los trabajadores porque me parece que es un tema fundamental. Tenemos no sé qué cantidad de personas que justamente forman parte algunas de la cooperativa que se formó, muchas otras no la formaron, pero siguen siendo de los que están pues ahí esperando su liquidación y etcétera, o el posible regreso todavía tienen esperanza o tenían esperanza del regreso de la aerolínea, pero tenemos todo el tema laboral y trabajadores en el tercer bloque de este espacio, entonces les pediría no adelantarnos, pero sí lo vamos a tocar. Vamos al segundo bloque, tiene el gobierno capacidad operativa, se ha anunciado justamente ya lo que nos adelantabas, Fernando, que será operada a través del grupo Olmeca Maya Mexica, que pues gran parte de ello está operado también por la Secretaría de la Defensa Nacional, es más, se habla de que podría ser una aerolínea en la que pilotos y etcétera sean militares, un tema que los propios trabajadores y ustedes como especialistas, pues han levantado la voz y han dicho, se tiene que aprovechar la experiencia y la trayectoria de todos los trabajadores, que les digo, forma parte un poquito del tercero, pero aquí... Podría convocarse a los trabajadores, obviamente con experiencia, pilotos, técnicos, administrativos, en ventas, en operativos, etcétera, sí existe esa experiencia en el mercado laboral, habría que convocar, pero no hay que olvidar que esta empresa es una empresa de carácter, es una sociedad mercantil, es una empresa con funcionarios o directivos que provienen de la Sedena, son exmandos militares, como podrían haber contratado en su directiva o en su mesa directiva a funcionarios civiles, con experiencia también en el sector. Claro, aquí una pregunta que nos hacemos todos, Fer, perdón que te interrumpa, estamos hablando de una empresa operada por militares, en su mayoría, que es esta de empresa Olmeca Maya Mexica. Sí, es ya. ¿Es posible, en la legislación se permite, que una empresa de aeronáutica civil, como es mexicana o como fue mexicana, sea operada por militares? ¿Eso se permite en la legislación, Rosario? A ver, lo que está pendiente en la legislación específicamente es el asunto de la capacidad que podría tener esta empresa, siendo propietaria de aeropuertos, y al mismo tiempo tenga una aerolínea. Ahora, para que puedan operar los pilotos militares como civiles, tienen que obtener su licencia de pilotos civiles, que, bueno, es una, digamos, especialización en este tipo de equipos que tiene que otorgarles la Agencia Federal de Aviación Civil. Hasta donde se sabe, y por eso se ha hablado de que pueden operar aviones Boeing 737, hay algunos pilotos en la Guardia Nacional, hoy, que tienen esta capacidad de operar 737, porque han sido entrenados con este tipo de aeronaves que se utilizan en la aviación civil. ¿Y te parece, Rosario? Me parece que Ángel Domínguez Katzin, como presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, nos puede dar mucho contexto de esto. Entender una situación, el ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, pues tiene su escuela, el Colegio del Aire, es decir, tiene escuela de pilotos, pero son pilotos militares, y obviamente existen en México varias escuelas de pilotos civiles, pilotos aviadores, ¿no? Entonces, aquí entender las diferencias de la capacitación, de la formación de estos cuerpos diferentes. Sí, mira, Marta, este tema, qué buen tema, y me parece que va a ser un tema medular en este tema de la nueva aerolínea del Estado. Y es que, con todo respeto, y yo lo he dicho porque conozco a muchos de ellos, pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, pilotos de la Marina Armada de México, vaya, son instituciones que los mexicanos, vaya, les tenemos muchísimo respeto, y yo podría incluso decir que les tenemos hasta cariño, ¿no? O sea, es decir, vemos a nuestros soldados uniformados, a nuestros marinos uniformados, y eso nos gusta como mexicanos, son instituciones muy, muy respetadas por los mexicanos, pero tienen precisamente misiones establecidas, ¿no? Yo hacía hace un par de días una, recordaba un accidente aéreo que ocurrió entre los años setentas y los años ochentas en Polonia. Había una aerolínea que tenía precisamente un poco de estos tintes de militares dentro de sus líneas de pilotos aviadores, y los militares siguen órdenes y siguen rangos, vaya, de eso se trata, y eso se espera que sigan. Este accidente en Polonia ocurrió y fue muy trágico porque uno de los pilotos, al mencionarle a su mando alto, al capitán, al comandante de la aeronave, que algo estaba ocurriendo, pues vaya, no hubo esa interlocución, esa comunicación que los pilotos civiles necesitamos en la cabina, y órdenes son órdenes, ¿no? Y eso, eso así se entiende, y lamentablemente hubo este 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 terrible accidente. Así que, ¿qué necesitaría ocurrir en esta aerolínea si fuera operada por por militares? De entrada, como muy bien lo dijo Rosario, tendrían que obtener un título y cédula profesional de pilotos aviadores comerciales, para obtener así una licencia comercial o una licencia de transporte público ilimitado, y después transitar a través de un entrenamiento a la aviación civil. Hace unas semanas los veíamos, esa aproximación, ese descenso que hicieron en el aeropuerto de Culiacán, en un en una aeronave, vaya, a todos nos sorprendió, y definitivamente era por un, porque era un tema de seguridad, ¿no? Había ahí un conflicto, pero eso no esperaríamos que fuera una aproximación normal en una aeronave civil, ¿no? Es decir, sí hay una diferencia importante en ese sentido. Sí, bien, en este tema de los pilotos, ¿qué pasa con, con digamos, la operación cotidiana? Sabemos que dentro de las filas de trabajadores de una empresa como es, o como fue mexicana, como lo es Aeroméxico, etcétera, hay trabajadores de, en el aire, y trabajadores de tierra, en fin, es un mundo, la verdad, que muy interesante. ¿Qué pasaría con esa capacidad operativa en tierra? ¿Sería posible que fuera a operar con militares? Que digo que ahorita vemos gran presencia de la Guardia Nacional, de marinos, de la Sedena, en los aeropuertos del país, incluso hay reglamentos que están vigilando, etcétera, pero ya ocuparse netamente de ello, ¿qué nos dices, Fernando? Mira, la operación de los terminales o de los aeropuertos militares, hay que reconocerlo, en abono de lo que bien menciona Ángel y Rosario, es precisamente la experiencia que tienen los militares en la administración de este tipo de terminales, que tienen una vocación y un tránsito determinado, una movilización, una de operaciones como de servicios y mandos que se activan cuando hay operativos, cuando hay un DN-3, un estado de emergencia, pero dista mucho de lo que maneja un aeropuerto comercial. Zapatear a tus zapatos. ¿Y la combinación? Sin debilitar y dejar de reconocer el papel de las Fuerzas Armadas y de la capacidad de todos los profesionistas y base operativa militar, realmente no es lo mismo administrar un aeropuerto militar, perdón, que administrar un aeropuerto comercial que debe ser autosuficiente, que tiene que ser rentable, que tiene que tener la eficiencia y la efectividad en la conducción y la movilización de pasajeros y de carga. Y que también me imagino cómo podría ser, cómo podría ser la convivencia entre, pues, la operación civil y la presencia de una aerolínea militar al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo me imagino esa convivencia, me parece, por simple sentido común, complicada, ¿no? No sé si coincide, Rosario. Sí, absolutamente. Lo que está mencionando Ángel es absolutamente cierto y es todo un issue, o sea, ese es un ejemplo, pero ha habido otros, ¿eh? Donde ha habido accidentes porque, sobre todo, en todo lo que era la zona de países socialistas, era lo común era que los pilotos fueran de origen militar y hubo otros accidentes sonadísimos donde precisamente la convivencia con el occidente, una vez que se abrió, que se cayó el muro de Berlín y empezó, por ejemplo, Rusia y esos países a tener relación ya con Europa, pues eran este tipo de equivocaciones, ¿no? En cuanto al tipo de lenguaje que habla el sector civil y la aviación civil, la verdad, es que tiene muchísimos años de haber aprendido de los accidentes, haber aprendido, por ejemplo, a ser transparentes en cuanto a lo que sucede en las aerolíneas y dar toda esta información al resto de los países y las aerolíneas para aprender juntos. Esto no es un código militar, perdón, pero justamente porque son cuestiones de seguridad nacional en cada país, los militares no están acostumbrados a que se les hagan recomendaciones de seguridad, a que ellos tengan que compartir su información en incidentes o accidentes para que reciban recomendaciones y se vean sujetos a un escrutinio. Vaya, todo esto va a poner realmente en la mesa lo difícil que es que haya esa convivencia y te cuento nada más rápidamente. Esto lo han vivido, por ejemplo, países como Corea, que trajeron a muchos pilotos mexicanos que se fueron de Mexicana de Aviación a trabajar allá y estos pilotos tuvieron esa convivencia con los pilotos militares y los nuevos pilotos civiles y curiosamente justo los chicos nuevos que iban entrando a estas aerolíneas, a entre los pilotos antiguos de origen militar y estos pilotos mexicanos que llegaban de haber sido pilotos de mexicanas civiles y por eso los traían, porque tenían que crear una aviación civil distinta. Entonces, ahí es donde ves esa necesidad de que sea otra manera la de abordar el asunto. Hemos hablado en otros temas, por supuesto, pero hemos hablado de lo que es la doctrina militar, que los civiles desconocemos eso, pero yo decía, es como tener en los huesos el ADN de un sistema militar, es muy diferente a la concepción de los civiles, prácticamente del mundo, diría yo que es una especie de choque cultural e ideológico entre lo civil y lo militar, nada más para que entendamos lo complicado que podría ser. Hay algo que hablábamos hace un ratito y que tengo pocos minutos para platicar, pero es esto de la legislación, el artículo 29 de la ley de aeropuertos, que no permite que un mismo ente, que en este caso es la Sedena, sea propietario de un aeropuerto y de una aerolínea. En este gobierno, pues es muy fácil decir, pues hay que cambiar la ley y sabemos que va a suceder porque la mayoría en el congreso la tiene morena, que es del presidente, es un partido del que pertenece el presidente. Entonces, no vemos difícil que eso pudiera suceder y se pudiera aprobar, porque como no es una modificación constitucional, pues no requiere de la mayoría absoluta, etcétera, es un tema legislativo. Pero aquí yo quiero que ustedes, como expertos en aviación, me digan si existe algún riesgo o por qué en la ley lo especifica expresamente el que no se puede que un ente sea propietario de las dos cosas. A ver, Ángel Domínguez, por favor. Mira, este tema en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, en la legislación de los Estados Unidos, permite hasta cierto punto de pronto que grupos aeroportuarios formen parte hasta cierto porcentaje de una aerolínea, ¿no? ¿Por qué vemos un riesgo? Esto pasa por un tema de competencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La verdad es que en la aviación mexicana no existen reglas claras de competencia, ¿no? Y entonces hay una barrera o estaríamos hablando de una barrera de entrada al mercado, es decir, si yo tengo un aeropuerto y además tengo mi aerolínea, pues claro que no me conviene que la aerolínea de Fernando venga a competir a mi aeropuerto. Entonces, ya de entrada ahí estaríamos hablando de un tema, de una competencia desleal. Ahora, este tema de estar modificando leyes a placer o por caprichos o porque definitivamente no creemos nosotros en el colegio de pilotos que de pronto no se le da la información correcta al presidente de la república, pues es precisamente lo que desde hace muchos años nosotros hemos venido pidiendo como una verdadera política aeronáutica que le dé reglas claras absolutamente a toda la industria, ¿no? Reglas claras de competencia, vaya, tampoco se trata de una defensa de las aerolíneas a ultranza, ¿no? No, no, no se trata de eso. De lo que se trata es que absolutamente todos puedan competir en un piso parejo. Porque yo, yo, yo aquí entonces preguntaría, ahora podría algún otro grupo aeroportuario civil, ¿no? Completamente civil, también tener una parte. Invertir un aeropuerto, ¿no? En su propia aerolínea, exactamente, es decir, el hacer reglas, el hacer leyes, el hacer reglamentos solo para satisfacer a un sector de la industria, me parece que eso es algo que no podemos vivir. Ahí se abriría un capítulo muy interesante, muy interesante, se modifica la ley sin cuidado, digamos, así a bote pronto y sin meditarlo, está abriéndose una ventana interesante para lo que sería la inversión de las aerolíneas en aeropuertos. Vamos a hacer una pausa rápidamente, yo les pido a los tres que se queden con nosotros, es breve y volvemos también, por supuesto, al auditorio. Regresamos a fondo. Ya estamos de vuelta aquí en a fondo, hoy analizando la compra de mexicana de aviación anunciada por el gobierno federal el pasado 6 de enero. Y ya llegamos, Fernando, al bloque de los trabajadores que me parece sumamente importante estudiar en este en este programa. Yo estaba leyendo, digamos, la historia, la larguísima historia de a cruz y es que han tenido los trabajadores de mexicana de aviación, pues que se han resistido a renunciar a lo que fue su empresa, pero también evidentemente a las prestaciones, a su liquidación, en fin, a todo lo que tenían. Y ha sido una larga historia, pero bueno, dentro de lo que significa el recuperar o no a mexicana de aviación, yo tengo entendido que el gobierno federal, desde que Andrés Manuel era candidato, pues habló de mexicana de aviación, del no rescate como tal, pero sí de apoyos tanto financieros como administrativos, que lamentablemente después, pues no, dijo no, 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 el gobierno no tiene dinero para hacerlo, sí los llamó a hacer una cooperativa, pero no se logró del todo, en fin, si nos puedes platicar, Fer, ¿cómo está en este momento el tema de los trabajadores de mexicana de aviación? Se formó esa cooperativa, la integran todos, ¿cuántos trabajadores son? ¿Qué pueden esperar con esta compra? Son aproximadamente, no me dejarán mentir mis compañeros en la mesa, aproximadamente ocho mil trabajadores, más o menos, que siguen pendientes y muchos de ellos ya no están en este, en este, en esta situación acompañándonos, muchos han fallecido, en el intento son ya doce años que está sucediendo esto sin solución, y pues de lo perdido lo que aparezca, al menos tienen una parte que están adquiriendo el gobierno, habían utilizado un mal término de compensarles, cuando en realidad, por eso hablaba yo de un avalúo efectivo, real, concreto, conforme a derecho, porque tienen derecho a tener esa, pues esa dignificación en cuanto a su liquidación, pero no con dádivas o con consideraciones, sino apegados a derecho, y precisamente es lo que no ha habido, tanto para la parte laboral como para los actores y los competidores. Hablaba Ángel de un factor fundamental que debe haber piso parejo para todos los actores, pero también tiene que haber certidumbre, y la certidumbre en el sector es fundamental, porque si no empieza a haber desconfianza, empiezan a haber especulaciones, y a haber una serie de rumores que inciden o repercuten en las inversiones, sea en aerolíneas, sea en aeropuertos, sea en turismo, la falta de certeza jurídica. Al dinero no lo puedes engañar. Entonces, ha habido mucho en torno a que si se revive mexicana, que si los trabajadores van a ser rescatados, que si vuelven al mercado. No, en realidad se ha prestado a engañar a la clase de la trabajadora y no hablarles claro, decirles realmente cuál es la situación en la que se está desarrollando todo esto, con una nueva aerolínea que no sabemos con qué flota aérea vaya a operar, tiene nada más las diez aeronaves que eran del estado mayor presidencial, incluido el TP-01 o el avión presidencial, que no saben qué hacer todavía con él, ante la imposibilidad de venderlo, subastarlo, rifarlo, etcétera. Está ese avión y la flota diversa que tienen, que son jets en realidad. Estamos hablando de 816 millones de pesos, 816.7 para ser exactos, millones de pesos, que yo leía que se van a tener que repartir entre los sindicatos y también leía el tema de la cooperativa, que por eso les preguntaba si se integró, porque todos sabemos que una cooperativa ya no es un esquema de patrón trabajador, sino que los cooperativistas son dueños de la propia empresa. Entonces, ¿qué pasaría con esos 816 millones de pesos, Rosario? Se van a repartir ¿Entre quién? Sí, en realidad el acuerdo al que se llegó en la Secretaría del Trabajo es que esos 816.7 millones de pesos se repartan entre los trabajadores que estaban activos el 28 de agosto del 2010 y se van a repartir de manera proporcional al tipo de trabajo que se hacía, al salario que tenían. ¿Como liquidación? ¿Perdad? ¿Como liquidación se les va a dar o qué? No, es una liquidación. En realidad, si fuera una liquidación, como dice Fernando, pues estaríamos hablando de mucho más dinero. Esta es, digamos, una compensación, pero se va a hacer de acuerdo a la categoría que tenía en ese momento. Ahora, la cooperativa, que sí existe, se conformó como cooperativa de aviación mexicana, se llama, ¿no? SCDRL, etcétera, etcétera, que incluso está dada de alta en el SAT, etcétera. Esta fue creada en el 2019 y la verdad es que pues no, no, no cuajó nunca, ¿no? No cuajó porque los que llegaron a la cooperativa eran 400 trabajadores de 8.650 que eran originalmente. Ya en el camino se nos han muerto varios, como unos 200, ¿no? Esta cooperativa, al final, este, llegan y se conforman, incluso con notario público, el notario público 35 de la Ciudad de México es el que les, los crea como cooperativa. Y luego se salieron de ahí, quedan como unos 200 hoy en día, pero nunca llegó a conformarse un verdadero programa ni una, ni un plan de negocios. También el MRO desarrolló un plan de negocios para volver a echar a andar mexicana de aviación. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se dieron todas estas cosas? Porque este gobierno específicamente fue muy enfático durante las dos campañas que se hicieron en el 2012 y en el 2018, en que este, un gobierno en caso de llegar al gobierno, tendrían el apoyo para que volviera a volar mexicana de aviación. Entonces, esta perspectiva, esta expectativa que tenían los trabajadores, pues, estuvo vigente durante todo este tiempo. Y yo he visto, vi y tuve en mis manos el plan de negocios que se hizo para, este, pues, volver a echar a andar mexicana. Y al final de cuentas, esto no se pudo hacer porque el gobierno dijo que no tenía los recursos, aunque ahora, pues, se los va a tener que dar a la Sedena. De manera que, este, pues, ahí hay, ahí, este, esa contradicción, ¿no? Que puedan invitarnos a... Perdón que te interrumpa, pero tenía una pregunta con algo que estabas mencionando. ¿Tienen mayor derecho los trabajadores que sí formaron la cooperativa que los que no la formaron o como no cuajó, por decirlo en un lenguaje coloquial, están en un piso igual? Yo digo que tienen que estar en un piso igual porque la cooperativa, pues, la fundaron ellos como otros se quedaron en el sindicato, en sus sindicatos. O sea, realmente los que tienen el derecho son los sindicatos que estaban trabajando en el momento en que se dio el paro de actividades. Los sindicatos son los trabajadores que estaban sindicalizados. Así es, y también porque se conformó una asociación de empleados de confianza que existe y que y que funciona, que está junto con los con el resto de los trabajadores de los sindicatos. Hay una asociación también de jubilados porque esto también es muy importante saberlo porque al momento del paro de actividades y cuando se empieza a ver qué fue lo que pasó con el dinero que tenía Mexicana Aviación, había fideicomisos que los trabajadores habían fondeado para recibir sus pensiones y que fueron fondos que desaparecieron. Entonces, de una manera pues muy lógica, ellos estaban pidiendo que se les devolvieran sus fondos de pensiones que la administración en aquel momento de Grupo Posadas pues había gastado en otras cosas, ¿no? Tuyo completamente, ¿no? Oigan, aquí aquí me llama la atención algo porque lo mencionaba Rosario, lo tenía hace ratito pensando y me vino a la mente por eso. Está ya digamos aprobado, repartido el presupuesto de egresos para el dos mil veintitrés y yo en ningún lado veo o vi cuando lo revisé que dijera una partida presupuestaria para darle a Mexicana de Aviación esos 816 millones de pesos. ¿De dónde podría salir el recurso? Entonces, yo no encuentro de dónde. Pues, digo, no sé si voy a intervenir pero nada más para decir lo que sé. Aparentemente ese dinero va a tener que salir de ahorros que se hagan en específicamente en la Secretaría de Comunicaciones, en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría de la Defensa. Los tres, cada uno por su lado o de alguna manera porque efectivamente, como lo mencionas, no está en el presupuesto de egresos de la federación, pero pues ya es un compromiso presidencial hacerlo y lo que sabemos es que estas tres secretarías están buscando entre sus fondos qué podrían utilizar para este fin. Austeridad de esa que le gusta al gobierno federal que tapa uno para que 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 tapa unos pero destapa otros. Aquí regresando a los trabajadores, ha costado que ellos hablen, la verdad es que me parece que están muy cautos, pero ustedes tienen contacto con con ellos me parece de manera cotidiana, porque son gente que se mueve en la misma esfera. Ellos tienen esperanza de ser tomados en cuenta, qué es lo que dicen, qué es lo que le piden al gobierno federal, Ángel. Mira, yo te puedo hablar por de entrada te puedo hablar por los pilotos que es a quienes conozco los pilotos de mexicana de aviación. Todos eran, son parte de del sindicato de pilotos aviadores de México, que es institución hermana del colegio de pilotos y lo que te puedo decir y yo me sumo a las a las palabras que ha dicho su secretario general, el capitán y un muy buen amigo mío, Humberto Gualángeles. Y lo cierto es que mira, después de 12 años, Marta, Fernando Rosario, después de 12 años de esperar, de lucha, como ya lo han dicho tanto Fernando como Rosario, muchos pilotos lamentablemente, algunos fallecieron, yo te lo puedo hablar de primera mano, yo soy familiar de un piloto de mexicana de aviación, vaya, yo he vivido de primera mano estos 12 años, este familiar mío que es un tío, que por cierto fue el que me trajo a esta apasionante industria, ya no vuela, ya se retiró, es decir, hay muchos pilotos que están, o como también lo dijo Rosario hace rato, tuvieron que emigrar, tuvieron que salir del país y ahora están desarrollando su vida profesional en otro país, en otro lado, la verdad, poniendo el nombre de México muy alto, eso hay que mencionarlo, así que algunos otros se lograron acomodar en algunas otras aerolíneas en México, así que lejos de si ellos tienen alguna esperanza de entrar a trabajar a esta nueva mexicana del bienestar o como le llamen, yo creo que más bien es momento de que le demos un cierre digno a 12 años de espera y que no vuelva a ocurrir esto, lo que no podemos permitirnos como país es volver a vivir una situación en donde una aerolínea tan emblemática como lo era mexicana de aviación, viva lo que vivió y todos sus empleados, incluyendo mis compañeros pilotos, tengan que vivir este viacrucis, que solamente se me lo podría yo recordar como cuando Moisés tuvo que salir y cruzar el desierto ahí con todo su pueblo, es genuinamente es muy parecido a lo que tuvieron que vivir mis compañeros pilotos y la verdad es que me pena mucho todo lo que tuvieron que vivir. Sí, yo creo que es un dolor que compartimos muchos mexicanos, sobre todo los que vivimos todas esas etapas y las que seguimos siendo testigo de la nueva. Fernando, tú tienes algo que decir que hayas vivido de esa convivencia con los trabajadores. Mira, es que el juez concursal cuando entró mexicana de aviación a esta a este recurso mercantil de antes ley de quiebre, suspensión de pagos, ahora ley de concursos mercantiles, ahí el juez determina quiénes son los trabajadores a quienes se les reconocen los derechos, así como los acreedores diversos, tanto públicos como privados, y hay que dar sentado en una lista específicamente con cada peso y centavo, no en el caso de la liquidación de los trabajadores, pero sí los adeudos o los pasivos contraídos y que deben de irse cubriendo de acuerdo a ciertas prioridades. Primero van los trabajadores, luego el sector privado, luego los acreedores y así conforme haya habido recursos, pero no ha habido recursos. desmantelaron a mexicana, desmantelaron toda la empresa, hubo impunidad, los delitos, si es que los cometieron los directivos, quedaron ya prescritos, ya no se les puede detener, meter a la cárcel, hacer justicia como piden muchos trabajadores, seamos claros. En esta situación, mexicana es un ejemplo de impunidad que ha quedado al borde, ha dejado al borde y en crisis a muchas familias y sobre todo el mercado con un poquete al presupuesto, al erario público, porque al final de cuentas, mexicana con todo y ser emblemática, ejemplar, etcétera, dejó adeudos, bueno, su directiva, su directiva dejó adeudos, hoyos presupuestales por falta de pago de turbosina, de servicios aeroportuarios, de IVA, de TUA, debe hasta el momento el aeropuerto capitalino y ASA reconocen o tienen una lista de pasivos que todavía reconocen los pasivos que no han podido recuperar, por ejemplo, de mexicana y de aviaxa. ¿Cómo es posible que la legislación se permita ese tipo de cosas? Cuando muchos de los actuales diputados o congresistas salieron de las filas sindicales de este sector y al menos deberían de proponer algunas iniciativas para mejorar, garantizar los derechos laborales, garantizar un mejor servicio en la industria y garantizar los derechos de todos los que usamos o no en los aeropuertos, porque al final de cuentas repercute también en quienes no usan los aeropuertos. Claro, tú explicabas hace un ratito, explicabas, Fernando, primero son los trabajadores, luego la iniciativa privada, luego los acreedores, etcétera. Uno tiene aquí los 816 millones de pesos que les van a pagar de ahí, si es solo para los trabajadores y si alcanza se va a la siguiente fase, a la siguiente, a la siguiente, o a fuerza tiene que cubrirse el todos. ¿Los trabajadores tienen que pagar los adeudos que tiene mexicana de los cuales nos hablas? No. No, no, no. Para eso hay una extinción o determina los acreedores privados, por ejemplo, ya desistieron, el sector público, todos los organismos, en su mayoría, ya desistieron, se fue a fondo perdido esos adeudos y queda nada más la resolución o liquidación de los trabajadores. Eso es en esencia, pero no alcanza. Sí, no, claro. Por eso me sorprendía tanto, Fer. Por eso me sorprendía, porque decía, si es 10% de lo que querían y todavía lo tienen que repartir entre tanto, pues evidentemente es menos que una limosna lo que se les va a dar después de tantos años de lucha, ¿no? Vámonos rápidamente para que nos dé tiempo, perdón, a el tema de oferta de vuelos y si realmente podría ser un negocio, que yo le sumaba esa otra partecita, pero justamente tenemos en este momento, me parece, varias complicaciones en lo que es la industria aérea mexicana. Obviamente está el tema de la baja de categoría, está el recién, bueno, dos recientes problemas que se lanzan desde presidencia, como es el tema del posible cabotaje y también el tema anunciado ayer, si no me equivoco, si miércoles, de este decreto que va a obligar a que se vaya carga al AIFA. En fin, hay muchos problemas y muchas cosas, ahora sí que hay turbulencias en el sector aéreo mexicano, ¿no? Pero dentro de todo eso me parece que la oferta para los usuarios se ha, no sé si reducido es la palabra, pero sí se ha precarizado. No sé si coincides conmigo, Rosario. Bueno, mira, la verdad es que en los últimos más o menos 10 años tuvimos una etapa de crecimiento muy buena del transporte aéreo, digamos hasta el 2018 había un crecimiento, incluso en el 2019 lo hubo, pero hay que tomar en cuenta una cosa, sin una política aérea, como estaba mencionando Ángel, pues la verdad es que empiezas a tener rutas sobreofertadas, que en México tenemos unas 8 o 10 rutas sobreofertadas, tenemos México-Gualajara, México-Tijuana, México-Monterrey, etcétera, y el resto está pues de alguna manera un poquito desconectado, ¿no? Entonces cuando se habló de esta empresa de Sedena, la mexicana de Sedena, se hablaba de conectar plazas que no están conectadas. Ahora bien, esto parte precisamente de una política que se tenga al respecto. No la ha habido y este gobierno no la ha hecho tampoco. Ahí tienes ATAR, ahí tienes Aero Calafia y ahí tienes Aeromar como ejemplos de aerolíneas que están tronando, porque esa es la verdad, este y no ha habido el menor apoyo de parte del gobierno federal para que conecten todas estas plazas y son aerolíneas regionales que tienen aviones que pueden conectar regiones que están pues muy desamparadas o que tienen muy pocas operaciones y no ha habido este apoyo. Entonces, pues teóricamente con la nueva mexicana, con esta mexicana de Sedena, se crea para eso. Pero evidentemente, pues se van a encontrar con el problema de que este tipo de rutas, no es que no existan porque las otras aerolíneas no volteen a verlas, no existen porque tienen que ser ayudadas a crecer y a ser rentables. ¿Cómo se hace eso? Sí se puede hacer juntas a los hoteleros, los restauranteros, los gobiernos municipales, toda la clase de negocios que hay en ciertas plazas y les dices, a ver, vamos a ayudarle a la aerolínea a que cree una ruta que en el tiempo se convierte en algo rentable. Esto se hizo mucho tiempo en México. Así es. Esto se hizo con muchas plazas en México. Es más, el caso más claro que yo sí he visto es Puerto Vallarta, que en algún momento, hace 25 años tenía uno o dos vuelos y los turistas se enojaban y la gente de Vallarta se enojaba. ¿Por qué no hay aerolíneas? En este momento está lleno de aerolíneas. A veces molesta, molesta mucho, molesta mucho a veces y es una narrativa muy común en la mañanera el tema de, porque no les significa negocios, negocio a los bancos o a las aerolíneas o etcétera, pero es que finalmente, pues para eso se crea un negocio, para que sea rentable, para que sea sustentable y no tenga mayores pérdidas que ganancias. Oigan, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos y si me permiten, vayamos pensando en conclusiones y que en el tiempo nos dé, ahora sí que tiempo vale la redundancia a los tres. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en A Fondo, gracias por continuar con nosotros, hoy analizando el caso de la compra de mexicana de aviación que compró el gobierno, qué capacidad operativa tiene tanto la Sedena como el gobierno federal para operar una aerolínea, cómo quedan los trabajadores, la extinta mexicana de aviación, cómo vamos a aspirar los usuarios a un mejor servicio que el que tenemos en el momento y también si va a ser negocio. Pero bueno, entre las cosas que dijo el presidente el pasado 6 de enero, en donde anunció que se concretó la compra, habló de que estaría ya en operación esta aerolínea, todavía no sabemos si mexicana de Sedena, mexicana del bienestar, aerolínea del bienestar o cómo se va a llamar, pero que estaría ya funcionando en 2023. Rosario, sí, Rosario Avilés, rápidamente, ¿crees que la podamos tener para finales de este año? Pues mira, lo que hemos visto es que la voluntad presidencial que se acompaña de los recursos, por supuesto, que puede disponer un jefe de Estado, pues pueden muchas cosas, ¿no? Esto lo vimos con la creación de la IFA y lo hemos visto en la cantidad de recursos que han fluido para el Tren Maya, para la refinería, etcétera. Entonces, por cuestión de recursos no hay problema, creo yo, porque hay esa posibilidad de ese mandato. Ahora, yo creo que no es, ahora sí que enchílame otra. Tienen que pasar muchos pasos antes de que logren, aunque haya Fast Track y que la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, les facilite los trámites para tener el certificado de operación y todas estas cosas de las que ya hablamos, no es tan simple porque tienen que arrendar aviones, tienen que hacer un plan de negocios, tienen que hacer un plan de rutas, tienen que adiestrar a sus tripulaciones, conformar todo lo que significa una aerolínea. Yo creo que a lo mejor lo que podemos encontrar es como ha sucedido en otras ocasiones, que el 2 de diciembre o el 1 de diciembre de este año salga una aeronave que puede ser incluso el ex avión presidencial con tripulación y diga, vamos a ir a Tijuana y ya que se ve por inaugurada. Y ya le dimos el banderazo. Y lo que va a pasar es que no vamos a tener aerolínea sino hasta que se cumplan todas las cosas que se tienen que cumplir. Eso es lo que yo vislumbro. Déjame decirte rápidamente, no se queda nadie satisfecho con lo que les van a dar a los trabajadores, pero como dijo Ángel, finalmente es darle un fin a un asunto que de verdad tenía en mucha angustia y mucha preocupación a todos estos trabajadores. Justo esa era la pregunta que yo le quería hacer a Ángel Domínguez Katzin. El tema de, pues por fin hay una solución a esto. No sé si a veces pasa cuando uno tiene un familiar que está en agonía, que está enfermo, que está sufriendo y fallece. La verdad es que sí duele, pero uno dice, gracias a Dios que ya descansó. ¿Estarán así los trabajadores de mexicana, Ángel Domínguez? Pues yo creo que sí, Marta. Mira, yo creo que muchos de ellos finalmente quieren darle un cierre a esto, insisto, 12 años de una pesadilla constante, ¿no? De que venían e iban gobiernos que les decían que iba a volver, que iba a volver a volar. Y mira, lamentablemente, al final de cuentas, este gobierno no fue diferente a los anteriores en ese sentido, ¿no? Eso sí hay que dejarlo muy claro. No volvió a volar la mexicana, que todos conocimos, y me queda claro que no va a volver a volar la mexicana, porque como mexicana, casi casi como decía su eslogan, la primera siempre será la primera. Muy bien. Y finalmente, Fernando Gómez, aquí positivo o negativo el anuncio del presidente de comprar mexicana de aviación desde tu punto de vista, en un minuto. Mal planteada la ruta, bueno, el objetivo quizás, en cierta forma, pero decía era, gritó, que peor que la injusticia, y precisamente, no encuentro yo la razón, el motivo para crear una aerolínea justo ahora, en el contexto actual, en el que las aerolíneas, si dicen, si veníamos creciendo a dos dígitos hasta antes del 2019, como mencionaba Rosario, ¿por qué estamos tan mal? O sea, si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal? La industria requiere de mejores apoyos, de mejores condiciones, no de volver al paternalismo de Estado. No quiero mencionar eso, porque va contrario también al discurso presidencial, no es necesario eso tampoco, pero sí hay que actuar con franca justicia para precisamente darle certidumbre a la inversión y a todos los actores, porque requerimos de este sector, dado que lo que generan los aeropuertos, las aerolíneas y los servicios aeroportuarios tienen el 3.5% del PIB nacional, algo así como 50 mil millones de dólares al año. Entonces, creo que es oportunidad de replantearnos con una política de Estado, con una política industrial perfeccionable, perfectible, debatible, pero que se dé cuanto antes, porque si no, seguiremos con ocurrencias, con dando tumbos, resolviendo sobre las rodillas y con altos costos, no nada más para el gobierno y su gobernanza y sus políticas públicas, sino para el erario público y todo el sector afectado, no nada más los viajeros, te repito, la gente que no vuela también se vería afectada por el percuter al público. Exacto, como decíamos, estamos viviendo una turbulencia en el sector aéreo. Pues muchísimas gracias a los tres por este análisis, por su tiempo. Un abrazo y excelente tarde noche.